Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este capítulo número 4. Hoy vamos a hablar de cómo vender por Twitter. Así que lo primero que vamos a hacer ahora es compartir esta publicación, suscribirte a nuestro canal de YouTube o darle me gusta o también seguirnos a través de las redes sociales tanto como en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Twitter, Instagram y también en todas las plataformas que puedas encontrar ahí de cómo vender por Internet. Y hoy día tenemos la gran pregunta de cómo vender por Twitter o la afirmación, cómo vender por Twitter. Entonces son cosas importantes que tú debes saber que el Twitter está relacionado con YouTube, con Instagram, está relacionado con Facebook. Por lo tanto, es importante realizar una globalización de tu venta de tus productos y servicios para poder interactuar con Twitter y así tus seguidores o nuevos seguidores los vas a ir captando poco a poco, medida a medida tú vayas publicando como noticia en tu cuenta de Twitter. Así que ya lo sabes, amigo mío, te vamos a ir explicando paso a paso cómo entrelazar esta información también para que sea noticia la venta de tus productos o servicios en la cuenta, en tu cuenta de Twitter y también cumplas ciertos requisitos para que la gente lo encuentre fácilmente y pueda dar con tu negocio en esta red social. Ya lo sabes, amigo, te comunicas con nosotros al WhatsApp más 569-930-53-920. Te vamos a ir contando en una charla virtual, paso a paso, cómo tienes que ir desarrollando tu negocio a través de las redes sociales y en qué momento te debes encontrar con Twitter para que empieces a informar a nuevos clientes, captar la atención de nuevos clientes a través de fórmulas, métodos que te van a ayudar a potenciar tu marca, a potenciar tu negocio, tu emprendimiento a través de las redes sociales en donde están todas unidas. ¿Qué te parece? Así que nos encontramos en una videollamada al más 569-930-53-920. Ahí nos coordinamos. Es importante saber que si tienes alguna persona o familiar o algún amigo o amiga que tú aprecias mucho, podamos hacer una videollamada a través también de la plataforma de Zoom y podamos conversar y también poder entregarle toda esta información directamente a quienes realmente estén interesados. Nos vemos en otro capítulo más. Lalo Catalan, un abrazo. Chau, chau.